¡Hola amigos! ¿Cómo están todos ustedes? Acá estamos en Oxido, emisión número 883 Compartiendo este rato, en este espacio radial que se ha devenido a Video YouTube Formato Video para YouTube Desde este 2023 Invitamos a todos ustedes a suscribirse al canal Oxido Chivilcoy Donde encuentran lo que hacemos Y donde encuentran también los links a las redes sociales Donde también nos pueden ver más o menos De que va todo esto, todas las redes sociales que tenemos Activar la campanita Todas suscripciones altamente bienvenidas Totalmente Y bueno, venimos bien en ese rubro Pero siempre se puede estar mejor Así que nos vamos presentando Saludamos al amigo de Omar Chesani Buen día, buenas tardes, buenas noches A toda la gente que nos ve Y nos escucha y nos ve Y nos acompaña Depende de la hora que estén haciendo Y bueno, gracias por estar ahí Javier Parente acá en este otro costado del micrófono Y el querido amigo Eusebio Caballero allá atrás Que es el que se encarga de edición puesta en el aire Compaginación armado Y emprolijamiento de todo esto Vamos a armar un programa ahora Un poquito que seguro siempre da para el disenso La polémica, las puteadas Y el intercambio de opiniones Así que bueno, toda opinión Acorde o en desacuerdo Con lo que nosotros decimos Bienvenida por supuesto Porque lo que estamos haciendo Es simplemente dar una opinión personal De algo que ya se ha hecho Se ha hecho en todos lados Y se sigue haciendo Se sigue haciendo Porque es tan rico el material Digamos que tenemos en esta parte del mundo En cuanto a heavy metal Que es muy interesante Sí Muy interesante Vamos a armar un Bueno, en el caso de Iván Un top 3 y yo un top 5 De álbumes argentinos de heavy metal En particular Desde mi óptica yo lo tomo como A ver Las 5 bandas principales Con El principal material de cada una de ellas No sé cómo lo tomás vos Porque Quiero decir No elegí 2 discos de una misma banda Claro Pero adrede no lo hice Quizás a lo mejor en una escala de discos A lo mejor de una misma banda Haya 2 que estén por encima de otra Pero preferí Priorizar Las 5 bandas que A mi juicio Son las más interesantes De la historia del metal Hecho en este país Un metal Que tiene muchas particularidades Porque si bien obviamente Abrevan algunas bandas En sonido de bandas europeas Como es más que lógico Si Que metal se inventó en Inglaterra No acá Entonces es absolutamente interesante Ver cómo Ha evolucionado eso Es un sonido propio Si, si, si El metal argento Muy creativo Si, si Transformándose en una Una movida social También Incluso En cierta Época de nuestra historia Es así Cosa que no en todos los países Se ocurre No, totalmente El metal argentino Es mucho mejor Que el metal De muchos otros lugares Lo que pasa Que bueno Nosotros como lo tenemos acá Muchas veces es bastardeado O hay gente Que no le da El debido valor Y respeto Que se merece Si, si, si Pero realmente Ha marcado un movimiento Que ha sido muy intenso Muy interesante Y muy pasional Para quienes Los hemos seguido Desde sus inicios Que hablamos De fin de la década del 70 A principios de los 80 Lo invito Ah no Primero arranco yo Bueno 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 Con los dos más Si, por supuesto Con los dos últimos Y luego En cara a usted Con Con los tres suyos Y luego cierro yo Con los tres últimos En el podio mismo A mi modo de ver Y a ver A ver Se ve A donde lo ponemos Ahí está Y en que formato Dios mío Edición original Del primer álbum De Rata Blanca Edición original Por el sello Halley Records Si Esto ha aparecido En el año 1988 Posterior A la disolución Definitiva de B8 Claro Con Gustavo Rohek Formando parte De este proyecto El baterista Ya se ha medido De B8 Y claro Una banda que arrancó De la nada Tocando en grandes escenarios O sea La banda no salió Tocando en pirimundines Sino que Por decisión De Walter Jardino Especialmente De guitarrista Líder Decidió salir a tocar En lugares dignos Con buena iluminación Donde el sonido Se apreciara Y se pudiera Disfrutar realmente De lo que habían hecho De lo que habían creado Crearon este disco Homónimo Si El Rata Blanca El famoso disco Del Castillito El único Con Saúl Blanche En la voz Tenía razón Usted Que dentro de poquito Ya lo va a presentar Lo va a presentar Mejor dicho Lo va a revivir A recrear A revivir A recrear En su voz Con músicos invitados Así que bueno No es poco Es una maravilla este disco Si Es una maravilla Es un compendio De temas Ya inventados Pero A ver No inventaron la pólvora Lo más mínimo Pero son tan buenas Las canciones Si no aparte Por la época Rata Blanca Fue una banda Que bueno Pasados los años Después de eso Siempre fue motivo De discordia Si A partir del segundo Un sonido distinto Ya de entrada Un sonido distinto Y una temática Distinta A lo que venía Sino de heavy metal Y otra orientación Que ya en otros países Del mundo Era poner a corriente Exactamente Este es un disco Dentro del heavy argentino De los más europeos De los más heavy Tradicionales Un poco argento Y tenía El sueño de la gitana Como el tema Que primero se popularizó Aunque después Siguieron varios Solo para amarte Solo para amarte Que hoy en día Está en el servicio De rata Uno de los temas Que nos falta La misma mujer Chico callejero Chico callejero a poco Rompe el hechizo Fue uno de los que En un primer momento También se Distinguió mucho El que más me gusta A mí Particularmente De este álbum Es uno que no tuvo Mucha discusión Es gente del sur Que trata sobre La guerra En Malvinas Realmente Un disco fascinante ¿Qué quiere que le diga? Sí, sí De acuerdo A mi modesto Entender el mejor De la banda Esto es muy discutible Porque hay mucha gente Que prefiere la etapa Con Adrián Barilar Obviamente Yo incluso Le fui un disco De Bata Blanca De otra etapa Bueno Exactamente Así que Esto fue fantástico Como salió Salió edición en cassette Y en vinilo En LP Después se reditó en CD Bueno Traje acá Para poner en cámara Esto que fue la primera vez Que lo tuve en manos Que fue la edición En cassette ¿Sí? Como digo Esto era Halley Sello vértigo Con Digamos Licencia de Halley Records ¿Sí? Así que bueno Fantástico Y en cuarto lugar Y también viniendo Del mismo Del mismo gen Lo ve ahí Bueno La industria del poder La industria del poder De logos Primer álbum También Post Separación de D8 Así es La banda que también Tomaba otra beta Exactamente En este caso Algunos años posterior A la edición de Rata Porque esto Vino de la mano de DBN En el año 93 1993 Tardó bastante El proyecto logos En salir al ruedo Con Alberto San Marvide El cantante histórico De D8 Y en este caso Dos compañeros De la última formación De D8 Como hablamos De Miguel Roldán Gitarrista Y principal compositor De este álbum Y Adrián Sensi En la batería El line up Se completaba Con José Miguel Amurín En el bajo Tremendo Yo recuerdo Cuando puse este disco Por primera vez O sea El material de logos Es el que más nos hizo esperar Para que lo escucháramos Porque fue el último Que salió De los ex Digamos ex Claro Cuando Empecé a escuchar Los acordes De marginado Del primer tema Fue como una cosa Pero impresionante Porque también Me dio la sensación De que no se estaba Inventando nada Pero tenía tanto poder Un metal fresco Para la época Tanto poder Para el país La época Bueno La edición esta Es la original Cuesta una fortuna Esto hoy en día Encontrarlo En la web De 10 mil pesos Para arriba El CD Hubo una edición También en vinilo Que se agotó Rápidamente Inconseguible Totalmente inconseguible Que salió Muchos años después De hecho Salió hace poco No hubo más Reediciones del álbum Ahora Miguel Roldán Ha estado sacando Algún material Alegórico A la época A la época Si Y va a presentar Por el festejo De los 30 años De la emisión Va a presentar Contaba algunos detalles Sobre este álbum Que De BN Cuando El álbum salió Por ahí No tenía Tanta expectativa Porque bueno Dijo Que consideraba Que esta gente Siendo como Una temática evangelista Como había sido Un poco el último álbum De B8 A donde iban a ir Y el disco Fue totalmente genial O sea No tiene ningún tema relleno Claro Un disco perfecto De principio a fin Y bueno Y tiene la particularidad De contar con los fotogramas En el arte De la película Metropolis De Friedland Una de las principales Obras de arte Digamos De lo que fue El cine de expresionismo Alemán ¿Sí? Tendió usted el poder Entonces Bajo mi humilde pensar En el cuarto lugar De los mejores discos ¿Qué le parece Si vamos con los tres suyos? Bueno La verdad Que con bastante Costó elegir esto En realidad No sé Si hubiera elegido Por ahí Hubiera elegido Otros Pero bueno Me quedo con estos tres Por Por ahí Por haber estado vivo Como quien dice Cuando salieron Porque hay discos nacionales Que uno no Tampoco un pendejo Pero bueno Histórico que no estuvo Y nada Me parecieron que estos tres Por ahí Marcaron Antes Un después O Una línea distinta Bueno Y me quedo con Bueno Hablábamos ustedes De Rata Blanca Me quedo con Uno de los discos De Rata Blanca Distintos Después de la etapa Después de la etapa Que usted nombró Con Saúl Blanco Vino la etapa De Adrián Barilari Una etapa de Rata Blanca Pasó de No La banda popular La banda comercial Por decir de alguna manera Yo recuerdo En esta ciudad Haber la vista Varias veces Que vino Yo la vi una Pero vino varias veces Que bueno Tocaban el bailante Después de esa etapa Que la banda Por ahí Bueno Se cansó Se desgastó Cierto público Lo dejó de escuchar Como todo moda Hay Público que está En ese momento Y después se va Vino Una etapa distinta De la banda Que es la etapa De Variabilidad en la voz Entre el cielo y el infierno Me parece Un disco excelente De Fede Meta Nacional Con Javier Rata Famoso Un cambio en la banda Importante Menos obviamente El alma mater De Rata Blanca Como en ese disco Que es Walter Giardino Que bueno Que En palabras De los otros miembros De la banda Fue el disco Que Walter Giardino Dejó Un poco de lugar Digamos A los demás Y creo que es El disco distinto De Rata Blanca El sonido Ya de por si Es distinto Es una época Que bueno Había todo esto Esto fue un año y pico Después de lo que Estábamos hablando Usted en el disco Que presentó anteriormente Había una renovación En el Heavy National Se había ido de 8 Bueno Hermética estaba ahí O sea En su mejor momento Pero bueno Parecía que el Heavy Metal Le iba a ser algo más grande Que bueno Que en un momento No fue lamentablemente Por ahí Por como la sociedad Lo veía Pero bueno Me parece un disco Interesantísimo Con disco Bueno El tema El héroe de la fe Jerusalén Hay una temática Religiosa En algunas canciones Una temática De cuestiones Por ahí Por ejemplo El tema Bajo control Que bueno Que hoy en día Es algo totalmente Literal El tema De la dominación Mundial Bueno Que hay muchas bandas Que hoy en día Tienen esa temática En su letra Bueno Estamos hablando Hace muchos años atrás Nadie pensaba Que iba a ser las cosas Como Soy Amigo Que por un teléfono Saben todos nuestros movimientos Bueno Fantasma Azul Me parece Quizás Una de las mejores Baladas metaleras Del Heavy Nacional Ahí Tono a tono Como cualquiera Y bueno Después de eso Vino la banda No duró mucho Esa formación Se fueron yendo Bueno Y es tanto Que hoy en día Gran cantidad De esos miembros Están Tributando Reviviendo Esa época Y bueno Con un éxito Por ahí Depende de que edad Se vea Yo creo que Positivo Porque Este lugar No es un lugar Donde el heavy metal Tampoco abunda Tampoco en América Bueno Han estado en varios lados Quiere decir Que también Marcó En un lugarcito No solo acá Sino en otros lados Como todos los discos De Rata Blanco Que presentó uno Podemos Yo creo que Hay algunos Que por ahí Los poníamos a un costado Pero no sé No sé quiénes somos Para hacerlo Pero bueno Me parece Que este es el infierno Uno de los discos Que marca un año Después En una de las bandas Que marca un año Después En el heavy nacional Bueno Yo por un lado Después me quedaría Con el nuevo camino El hombre Animal Porque me preguntará Por qué Animal No cambió el nombre Este disco El tercero de Animal Cuando todavía Bueno Existía ¿Se acuerdan El síndrome El tercer disco? Y bueno Animal lanzó este disco Con una Por ahí visión No sé Que por ahí nunca le funcionó De eso del heavy metal Latino No nacional Ya trascendía La frontera Algo que por ahí Confió un poquito De Sepultura La diferencia De Sepultura Fue que Sepultura Cantaba en inglés Lo que quiero ser Animal Con este disco Y con los que siguieron Pero este por ahí Fue que realmente Tiene un sonido distinto Más allá Que es un disco Que no tiene otra cosa Tiene grandes líricas No lo aprecio Por ahí tanto Lo musical Sino lo que marcó En la época Mientras Porque Nada En una época Que Estados Unidos Por ahí Los principales exportadores Del comercio Tenían el new metal El metal había cambiado Entonces se había opacado Lo que era el heavy metal Verdadero Estaba totalmente Escondido Sí, sí Una época difícil Sí Una época difícil Grandes bandas No estaban en actividad Que ahora Por eso te están Por ahí lo que trató Animal de hacer Es bueno O sea En la Sepultura De Argentina Claro Siguiendo que están En el castellano Seguiré saliendo Las cosas Bueno Después no salieron Como ellos pensaban Por ahí O sí Pero bueno Yo creo en cuanto a sonido En cuanto a idea En cuanto a juntar Por ahí Público diferente Porque se acuerda Que el público heavy metal Siempre fue muy estricto Sí, claro Fue muy estricto Que contra el hardcore Contra el punk Ni hablar contra Lo que se conocía De música oscura En esa época Ni hablar con lo que era Americano Y bueno Yo creo que Animal Por ahí lo que trataba Era de juntar un poquito El heavy metal El hardcore El punk Y bueno Y también A ver Exportar un producto Que si salía Nadie perdía Pero bueno Por ahí no salió Y bueno En primer lugar Me quedo con Ese sería el segundo Ese sería el segundo Y bueno Una banda Que creo que son todos buenos Los ritmos Aunque no tiene tantos Pero bueno Con Nacido Argentino De Hermética Que bueno Yo creo que Hermética Fue la banda Que hay metal argentina Obviamente Por este vecino O B8 Está bien Pero creo que ya Metallica Perdón Hermética Tiene un sonido Mucho más maduro Ya lo que era El heavy metal Porque B8 Por ahí Si Podemos decir Los principios El heavy metal Pero bueno Era algo muy disipiente En realidad El heavy metal Para todos Para la gente Para el que lo escuchaba Para el que lo vendía Para el que lo pedía Promocionar Yo creo que ya Pasaron los 90 Bueno Ya el heavy metal Que eso tenía Mucha más identidad Y bueno Creo que Hermética Era la banda Después bueno Las cosas no salieron De acuerdo al plan No sé que Se dicen muchas cosas Hay un lado Ahora hay varios lados Pero en un momento Hubo un lado Y otro Ese mismo lado Y otro Enfrentó a Público años Usted sabe Usted sabe muy bien Que era malón Fue el alma fuerte Que fue una estupidez total Que nos damos cuenta Ahora de grande Por ahí Si claro Pero bueno Pero bueno Ha sido argentino Primero en la incorporación De El Pato Trum Con El Doble Bombo En nada Un disco que No nada Un sonido Fresco Nuevo Una banda Que uno decía A ver hasta donde Va a llegar Porque también pensaba eso Porque dentro de todo Para su época Tenía un público respetable No sé en el tema De venta de discos Porque bueno Eso fue algo En Argentina nunca Tampoco uno pretendió Una banda Vivir de la venta de discos Si no por ahí Lo que puede reeditar más Es la presentación En vivo Menos en día Con el tema De la música virtual Menos todavía Pero bueno Tuvo Tuvo sus obras llenos Estuvo soportando A bandas grandes Que vinieron Y bueno Algunos en un momento Creo que Alcruz lo intentaron Ir fuera del país Hermética Creo que estuvo En Bolivia Sí, sí En Paraguay No sé Si hubiera podido Llegar más lejos Si hubieran seguido Eso Una pregunta Que nunca Nunca vamos a poder contestar Pero bueno Con esa etapa particular Que años después Se supo que se trataba De una especie De plancha De acido disérgico Con distintas Cosas que Tenían que ver Con nuestra patria Con nuestra historia Indio Los mismos temas De la revancha De América Es bueno Una temática De género y venta Nacional Argentina Contra El imperialismo Que no era nada nuevo Pero bueno Predicción Que un tema Casi le diría Como lo hizo el tema Predijo una época También Como hoy hablamos Del de Rata Letras muy buenas Un disco muy completo Y bueno Una banda Que En la que Siempre nos vamos a preguntar Que hubiera pasado Si hubieran seguido Si hoy en día Estaría Hermética Existiría Hermética Y bueno Por ahí nos tenemos Conformado con otra cosa No conformar Pero bueno Creo que Para mí Es uno de los discos Quizás es el disco Más importante Del género Hay muchos Que piensan Lo mismo Sí Le cuento El podio mío Y en el podio Hablando precisamente De lo que usted Está diciendo ¿Por qué Este? Que es el primero El predecesor De ácido argentino Yo lo pongo Por encima Un poco Por gusto personal Porque me gustan Más los temas Bueno Todo tiene base En los temas Pero este disco Cuando salió En particular Era ver Qué hacían Después de la desaparición De B8 Según Las revistas Y las escasas publicaciones Como contábamos En la época Hermética estaba gestando Algo muy interesante Que podía incluso Superar a lo que había sido B8 en su momento Todos sabemos Que no tuvo mucho Mucha repercusión Mientras existió La repercusión vino después Claro, claro Y la repercusión de B8 Tiene mucho que ver Con lo que fue Hermética La presencia de Iorio Las composiciones Y este álbum El primero La verdad Trajo a colación Una serie de temas Que eran fantásticos Realmente El tipo Había logrado Salir De la historia de B8 Creando un producto Que como él dijo Para él era mejor Y es probable Que sí Que fuera mejor O distinto al menos No se quedó En lo que había sido B8 Sí, sí, sí Y logró plasmar Este álbum Donde sí Hay algunas dificultades técnicas Dificultades de sonido Dificultades de grabación Incluso como usted dice El Pato Strum Seguro que mejor baterista Que Tony Escoto Pero en particular Yo humildemente considero Que este disco Editado por Radio Trípoli Del debut de Hermética Que es Digamos El tercer disco Más importante De la historia De Freddy Nacional Esta es una edición Que contiene El EP Interpretes Interpretes Que fue la primera edición En CD Claro Antes había salido Digamos en cassette Y en EP Y luego la primera edición En CD Aglutinó también El Interpretes Que es el El mini álbum ¿No? Es un grave disco Grágil Claro Que media Entre este disco Y así Exacto Y en segundo lugar En segundo lugar Un paso más en la batalla Y segundo disco de B8 Segundo disco de B8 Y por qué no el primero Muchos dicen Que luchando por el metal Puede ser el mejor Yo considero Que un paso más En la batalla Es mejor Siempre Otra vez por lo mismo Los temas Me parecen mejores Pero aparte de eso Que me gusta un poco más Este tema Tiene Mucho Este disco Tiene mucho Mucho esfuerzo Sobre todo El primer álbum de B8 Fue muy mal criticado Por la prensa De la prensa musical argentina Muy mal criticado Yo me acuerdo Que en la vieja revista Pelo había salido Una nota que decía De un iluminado De la época Que decía Que B8 había gastado En luchando por el metal Todo un disco Para decir lo mismo Que Riff había dicho En pantalla del mundo nuevo En un solo tema Entonces Había como Una idea generalizada De que era una banda mala O mediocre Este Y el primer álbum Que tiene un sonido Que tampoco es bueno Ni este es bueno Ni uno de los dos Es bueno el sonido Pero es tan visceral Y tan intenso Y las letras son tan Tan Pero tan fuertes Que la verdad A mi ya me Cuando apareció Con este nombre Un paso más en la batalla Era un paso más En la batalla Contra todo ese sistema Totalmente Totalmente A eso venía también La colación Renovaban la apuesta O sea Los tipos Renovaban la apuesta ¿No te gustó Lo primero que hicimos A vos Periodista hippie? Bueno Ahora te va a gustar menos Entonces Porque es lo mismo Pero más poderoso Y bueno Y aparte ya Un B8 Ya con un poquito más De madurez Un poquito más Bueno Que después Posterior a esto Bueno Lamentablemente La banda empezó A tener problemas Yo creo que el mejor Momento de B8 Es la grabación Sí Tiene Deseando Destruir y Matar Que a mi gusto Es el mejor tema También Amparado en la guerra De Malvinas El mejor tema De la discografía De B8 Y Bueno Salió esto en 1984 Tremenda etapa A luchar En el medio De un panorama argentino Donde no había Mayormente discos de metal No había Totalmente De una época rara Muy pocos Muy difícil del país Y este material Tener para alguien Que empezara a escuchar Heavy metal Imagínense Yo tenía en el 84 Tenía 17 años Y estaba en el secundario Junto a un montón De pelotudos Que lo único Que les gustaba Era escuchar A Valieto A Mercedes Sosa A Charlie García A Anito Mestre Y te decían Que eso era rock Eso era un asco Eso era una mierda Una basura Era eso Y bueno Yo lidiaba En medio de toda esa Sarta de imbéciles Escuchando esto Feliz Por descubrir Este tipo de material Por ende Es muy Pero muy Afecto a mi corazón Este disco Y por eso Lo sindico En el segundo lugar Como El segundo mejor disco De la historia Del metal argentino Y cuál El primero Yo lo discutí Un montón de veces Con un montón de gente Y en qué formato ¿Qué formato? Obviamente Esta es la reedición Pero esto salió También en su momento En video Licenialidad pura Este disco Este disco Estuvo editado En los tres formatos Ya desde el Vamos La edición De Trípoli Salió en CD Cassette Y Pero bueno Esta es la reedición Que salió hace poco A través del sello TVN Habría que tener Esto en vinito Realmente Porcas El Orcas real El Orcas real Lo verdadero El Orcas real El segundo disco Del No la fantochada No No la estupidez No la merzada No la mentira No No la deshonestidad No la vulgaridad No No Estos Estos gusanos Estos Estos horribles gusanos Que hoy Disfrutan el nombre No Lo verdadero Orcas El Orcas de verdad Habría que tachar A este personaje Que está acá Hay que tacharle En la tapa Habría que cortar La tapa Pero no importa El álbum Es genial Genial Es el segundo disco En la discografía De Orcas El primero También es genial Sí Totalmente El tipo ese Que toca el bajo No logró Hacerle daño Al álbum El álbum Es maravilloso Está bien grabado Yo creo que está Más allá de que Obviamente Que puede ser Que cuesta elegir Para cualquier top Está entre los 10 De Febimeta Nacional Para cualquier top Por lejos Los temas son Tremestos Porque aparte Una visibilidad Un sonido Y está claro Tiene un sonido Está bueno Sí El sonido está buenísimo Es muy superior El sonido Al de Reinar a la Tempestad Es superior Realmente Bien crudo aparte Y tiene unos temas Que de principio Al fin Son himnos Himnos Empezando por Solución Suicida Que bueno Hasta el día de hoy Estos chantas Que manejan el nombre Lo siguen usando Como caballito de batalla No tuvieron nada Que ver Con ese tema Ni siquiera tocan Así que bueno Este es el mejor álbum De la historia Del heavy argentino Por lo menos Para Felicitaciones A la formación Al cuarteto Que grabó Este álbum Había alguien Que tocaba el bajo Alguien fantasma No importa No le hizo el daño Que quiso hacer Oswaldo Civil Y a Hugo Benítez Oscar Castro Y a Gabriel Ganso Que son los gestores De esta maravilla Así que bueno Pueden estar de acuerdo En desacuerdo Con lo que decimos Las opiniones Son todas Siempre Respetadas Y amén Y nadie escuche Tu voz Dios estará A tu lado Para sentir Tu dolor Salto Salto 6 Salto 7 La Su Salto la Salto CC por Antarctica Films Argentina